El Congreso del Estado no puede frenar la implementación de las fotomultas, ya que son para poner orden a la ciudad de Morelia. Además, es una atribución que corresponde a las autoridades del ayuntamiento, manifestó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde dentro de nuestras atribuciones como gobierno municipal. No estamos violentando ninguna norma, no estamos violentando la ley, respetamos las distintas opiniones, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El alcalde de la capital de Michoacán señaló que la implementación de este sistema es necesario por el aumento de los accidentes de tránsito y las muertes de adolescentes provocadas por el exceso de velocidad. Nuestra ciudad tiene un grave problema vial. Ustedes pueden ver y pueden estar en cualquier semáforo viendo cuántos vehículos se pasan el alto en una hora. Martínez Alcázar apuntó que otra de las medidas que se tomarán para reforzar el control de la vialidad en la ciudad es la instalación de cámaras. Para Coasar TV, César Hernández.